Una mañana de junio de 2011, fanáticos en España se despertarían con la triste noticia del fallecimiento de quien fue uno de sus cantantes más populares de la década de los 70's, pues a pesar de llevar 20 años radicado en Brasil, seguía siendo recordado por muchos en su país natal, donde inició su carrera artística. Si bien se sabía que el cantante había tenido problemas de salud en los últimos meses, su partida sería repentina, pues en diciembre de 2010 había vuelto a España debido al fallecimiento de su madre, para encargarse de la situación junto a sus familiares. Aprovechando su paso por el país que lo vio nacer como estrella, realizó algunas presentaciones y daría una última entrevista, en la que aseguró que estaba por publicar sus memorias, pero ese día no llegaría. Se presume que no pudo culminar las negociaciones para la publicación, ya que su estado de salud comenzó a empeorar rápidamente. Pues en marzo de 2011, el cantante acudiría a una consulta médica por malestares que había estado experimentando, y le diagnosticaron cáncer de hígado en estado terminal. Le dieron 30 días de vida. Un padecimiento que desarrollaría debido a los excesos que tuvo durante toda su carrera con el alcohol y el cigarrillo, pues él mismo admitía que la buena vida incluía una copa y un puro. Dicho esto, Manolo mantuvo en secreto su estado de salud, y continuó presentándose y cumpliendo con su agenda de conciertos, hasta que comenzó a presentar síntomas como delirio, sensación de cansancio, dolores, tos y dificultad para respirar, por lo que tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones. Lo que encendería las alarmas entre familiares y amigos, quienes comenzaron a notar que más allá de su edad, 68 años, el intérprete se veía cada vez más cansado y debilitado. Fue entonces cuando sus seres queridos descubrirían su diagnóstico, por lo que pasarían las siguientes semanas visitándolo, mientras éste recibía todo tipo de tratamiento en un hospital de la ciudad brasileña de Sao Paulo, para aliviar su dolor, pues ya su estado era tan crítico que no había nada más que hacer por él. Tras largos meses lidiando con esto, el cantante y también actor español daría su último aliento la madrugada de ese miércoles, primero de junio de 2011 en Brasil. Fue entonces cuando fanáticos en toda Latinoamérica y España conocerían la verdad sobre su estado de salud, y nuevamente, sería recordado por su música, su talento y esa personalidad amable y humilde por la que fue aceptado por otros países y a veces criticado en el suyo propio. Pero para entender por qué su partida trajo este tipo de recuerdos, hace falta remontarse a sus inicios, su trayectoria musical y otros momentos de su vida que dejarían huella en su legado y en el recuerdo de cientos de fanáticos, familiares y amigos. Manuel Otero Aparicio, conocido artísticamente como Manolo Otero. Nació un 25 de junio de 1942 en la ciudad de Madrid, hijo de un cantante barítono de ópera y de la actriz Amelia Aparicio. Influencias artísticas que florecería años más tarde, pues antes de incursionar en la música, se licenció en filosofía y letras. No sería hasta sus 26 años que debutaría como cantante tras grabar los temas Nuestro Pueblo y Laura, los cuales sonaron por un tiempo en emisoras locales, pero fue en 1974 que se daría a conocer internacionalmente tras lanzar la canción Todo el Tiempo del Mundo, que llegó a ser escuchada en varios países de habla hispana, con lo que aumentaría su fama especialmente tras participar como actor en la película El Libro del Buen Amor 2, a la que también dedicaría uno de sus sencillos más populares, Canción del Buen Amor. Justo antes de alcanzar su mayor punto de fama en España, se casaría con la actriz María José Cantudo, quien tenía apenas 16 años y él 31. Para entonces no tenían dinero, ninguno de los dos había ganado popularidad y debido a su mala situación financiera, ella tuvo que vivir en una residencia de embarazadas. Tras dar a luz, Cantudo alcanzaría el éxito en su carrera y fue quien se encargó de comprar una casa y sustentar a la familia durante meses, hasta que finalmente el trabajo de Manolo tuvo sus frutos. A pesar de la polémica con respecto a la diferencia de edad, la pareja se convirtió en un ícono del mundo del entretenimiento por su atractivo y debido a las escenas con poca ropa que ambos realizaban en películas. Aunque alguna vez el cantautor se refirió a las escenas de su esposa asegurando que lo que ella hacía no era arte y que en realidad la utilizaban para vender, por lo que le pidió que dejara de participar en este tipo de películas. Desde entonces el matrimonio comenzaría a desmoronarse. Manolo exponía los problemas con su pareja ante la prensa. En una ocasión acusó a la actriz de haber sido agresivo con él. Incluso ambos fueron vistos con otras parejas estando todavía casados. Se divorciaron en 1978. Tras el caos de esta relación el intérprete continuaría teniendo romances con diferentes mujeres del mundo del espectáculo. Entre ellas la actriz Pilar Velázquez y la Miss Mundo Argentina Silvana Suárez. Pero sin duda una de sus relaciones más polémicas sería la que tuvo con la actriz chilena Raquel Argandoña, a quien muchos recordarían al igual que a otras de las parejas de Manolo que se harían más famosas por hablar mal de él en programas de televisión. En el caso de Argandoña, a mediados del 2010, cuando se sospechaba que él estaba mal de salud, la actriz se refirió a su expareja como un viejo horrible, lo que caería mal en la opinión pública. Recordando además que el cantautor siempre fue respetuoso al referirse a sus exparejas. Dicho esto, otra de las relaciones comentadas de Manolo sería la que tuvo con la Miss Colombia, Eric Cano, cuando ella tenía 18 años y él 44. Si bien la pareja tuvo una ceremonia de bodas, fue algo simbólico. Él se negaba a casarse legalmente, lo que afectaría su vínculo, el cual terminaría finalmente después de que ella perdiera el bebé que iban a tener tras sufrir un accidente automovilístico. Un episodio que al cantante le costaría mucho superar, debido a la ilusión que mantenía de hacer una familia, ya que por su divorcio se había distanciado de su único hijo, Manuel Otero Cantudo. Pasarían varios años antes de que nuevamente retomara su vida sentimental. Esto después de que decidiera abandonar España debido a las críticas constantes que recibía por parte de los medios y la industria musical, quienes lo acusaban de no tener voz. Incluso llegó a ser censurado de algunas emisoras, quienes se excusaban con que sus canciones eran como susurros y que en realidad él no sabía cantar. En vista de esto, Manolo consideró que ya su carrera no tendría futuro en su país, por lo que comenzó a recorrer países de Latinoamérica donde había logrado éxito, hasta que se estableció en Brasil. Ahí conocería a su futura esposa, Celeste Ferreira, una ejecutiva brasileña quien se convirtió también en su agente artística y con quien vivió hasta la muerte. Si bien con el paso de los años su rito de trabajo fue bajando, para 2010 cuando tuvo que volver a España tras perder a su madre debido al cáncer que ésta sufría, continuó dando conciertos y acababa de lanzar el que sería su último disco, Recuerdos The Greatest Hits, en el que interpretaba sus mayores éxitos. Incluso en el 2011, tras enterarse de que sufría de cáncer de hígado en etapa terminal, continuó con sus presentaciones e hizo todo lo posible por lanzar su biografía y un DVD que inmortalizaría sus últimos conciertos, pero lamentablemente ninguno de los dos saldría a la venta, pues rápidamente su condición empeoró hasta fallecer el primero de junio de 2011 a sus 68 años, después de una larga lucha que vivió en silencio hasta sus últimos días, pues no quería que nadie supiera sobre su diagnóstico. Para él, lo más importante era poder complacer a su público el mayor tiempo posible y dejar un legado a través de su música, mismo que sigue vivo en la memoria de muchos de sus admiradores, y es que a pesar de las críticas y toda la polémica que pudo haber afectado su carrera, Manolo Otero siempre demostró que su talento y dedicación sería su verdadera huella en el mundo.